Hola, amigos de YouTube, y bienvenidos a una nueva entrega de Historias de Terror y Misterio. Hoy les traigo una historia que les hará pensarlo dos veces antes de despertarse a las 3 y 33 am. ¿Están listos? ¡Comencemos! Había una leyenda en nuestro pueblo sobre una hora maldita. Las 3 y 33 am. Se decía que a esta hora, las puertas entre nuestro mundo y el mundo de lo desconocido se abrían de par en par. La mayoría de la gente nunca se atrevía a estar despierta a esa hora. Pero yo, siendo una escéptica, decidí desafiar la superstición. Una noche, me desperté sintiendo una opresión en el pecho. Miré el reloj y, para mi sorpresa, eran las 3 y 33 am. Me incorporé en la cama y, justo en ese momento, escuché un susurro suave y siniestro que parecía venir de todas partes. Me sentí paralizada por el miedo mientras los susurros aumentaban en intensidad. Decidí salir de la cama y explorar la casa. Mientras caminaba por los pasillos oscuros, sentí una presencia fría y maligna que me observaba. Llegué a la sala de estar y vi una figura oscura en el rincón de la habitación. Cuando encendí la luz, la figura desapareció. Pero en su lugar, había un mensaje escrito en la pared en letras sangrientas. No deberías haber despertado. El miedo se apoderó de mí mientras corría de vuelta a mi habitación y me metía bajo las sábanas. Los susurros continuaron y la temperatura de la habitación descendió rápidamente. Me sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía escapar. La hora maldita parecía durar una eternidad. Finalmente, cuando el reloj marcó las 4 am, los susurros y la sensación de terror desaparecieron abruptamente. Respiré aliviada, pero sabía que nunca más volvería a desafiar la hora maldita. Así concluye nuestra historia de hoy sobre por qué no debes despertarte a las 3 y 33 am. Si alguna vez se encuentran despiertos a esa hora, les recomiendo que permanezcan en sus camas y no se aventuren en lo desconocido. Gracias por acompañarnos en esta escalofriante aventura. Y con eso, amigos, llegamos al final de nuestra historia. Si les ha gustado, no olviden darle like, suscribirse y compartir este video. Y por supuesto, déjenos saber en los comentarios si alguna vez han tenido una experiencia similar a las 3 y 33 am. Hasta la próxima.